que hace que dice que pasa aquí frank triple x 73 trayendo un gameplay de bounty train para el disfrute de todos vosotros y bueno aquí estamos ya de nuevamente reduciendo como de vista en el episodio anterior las distancias que tenemos con cornelius que nos está dando esta atención a la boca vamos a ir en busca de este tal james fisk en san luis que según nuestro detective al pase al parecer saludito aquí en el quinto noche no eso es pues vamos a atlanta nos bill louisville y san luis ok pues desde charleston hasta atlanta nos vamos a ver con qué bueno atlanta y no subir a ver qué tienen por aquí atlanta y no subir al frente de tono ni lo hemos soltado y qué pasó eso atlanta la joya en atlanta podemos sacar el dinero en knoxville aún más en atlanta y joyas vale vamos a ir para planta ganamos algo y después de cogemos las plantas y las vendemos a este puede ser que a lo mejor aumentar no sé no sé ya veremos a lo mejor meter de unidades baja el precio también eso todavía no vale vamos a atlanta entonces vamos a atlanta con eso y con que más aunque más con esto dinero y todo dinero para buchaca cuidado cuidado con los con los pesos que los carga el diablo vale y aquí no podemos cargar podemos cargar en una tonelada de carbón si eso sí y como está el carbón aquí aquí era donde más barato mierda para mí porque no me caben todas las que necesito de hecho comprando dos toneladas de carbón iremos casi 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 a tope correcto a ver es decir nos vamos a mover casi casi llenos vale atlanta vamos aquí en otro episodio más intentando y tío no llevo que es que es que fíjate no tengo ni peso para meter ostias esto es lo que quería yo tío ostias ostias tío a temorizar más fiel de los bandidos esto es lo que quería yo tío en chicago en chicago chicos en chicago cuidado cuidado que nos vamos a pillar un mortero de estos tío ya vamos a hacer la visita aquí al vivo a ponerlo al hospital no lo vamos a poner todo y sí 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 vale aquí vendemos todo esto al vender esto yo imagino que el precio no sé si bajará y sólo contempla el juego ahora vamos de atlanta a ya luisville de tirón bueno no a san luis noxville, luisville, san luis noxville, luisville, san luis aquí hay alcohol para echarle de comer agua y que en noxville lo vendemos de puta madre y el las joyas las joyas ya ganamos 10 y en el alcohol ganamos mucho más así que nos vamos a cargar de alcohol podemos llevar a noxville sin problema vale y vamos, vámonos vámonos un poco vamos a estar aquí toda la vida venga va para luisville san luis luisville san luis acordarse tío no lo he apuntado era en chicago ¿no? en chicago era es que después estas cosas se me olvidan tío lo voy a apuntar con vuestro permiso os pauso vale ya estamos aquí otra vez disculpad a ver aquí lo que venimos a vender este alcohol voy a ganar un curioso dinero eso es y ahora nos vamos hacia luisville san luis vale luisville san luis aquí veo que tienen mucha herramienta que podíamos ganar algo ¿en san luis? ¿dónde está san luis? bueno en san luis sí que podemos ganar con esa herramienta nos vamos a ir de san luis del tirón y así vamos ya cortando el tema de lograr va a ser que este tío se nos adelante vale cogemos la herramienta cogemos carbón cinco no cuatro vale y nos vamos del tirón a san luis viajamos hostia con todas las misiones que teníamos por fin nos vamos quedando un poquito más más así un poquito más así estamos de camino lo dice ahí no lo digo yo y estamos en san luis sí señor aquí en san luis pues habla que va a hablar con james fish hostia tío la corrupción de cornelius no conoce el límite ha conseguido sobornar a ujieres de varias ciudades que ahora dedican a manchar tu buen nombre para su beneficio ten cuidado los rumores amenazan tu reputación en Richmond, Wilmington y Charleston es decir que está bajando no él por cojones ¿ves? a menos 20 ha cambiado en esas tres ciudades vale es decir que ahora si hay subasta tendría que trabajar más para conseguir que cabrón qué cabrón tío el cornelius este bueno vamos a ver que es lo que quiere aquí el amigo ¿dónde estás? ¿eres tú? no james fish james fish no veo james ah aquí está james fish hola james eh te envía él ¿verdad? bueno pues hazlo y rapidito ¿enviarme? ¿de qué estaba hablando? al momento llevo unos días un poco nervioso ¿y eso? Edward Steele Stock se ha enamorado de mi Helen Josephine y quiere matarme pero necesitaré a alguien que se ocupe de él ¿quieres que alguien lo mate? no digamos eh no es decir sí es decir siempre hay accidentes ¿cuándo crees que me costaría un accidente como este? hablamos hipotéticamente digamos eh que alguien necesita según el género de tu acción en la acción del National Pacific con eso bastaría eh buah tío tengo que matar a alguien eh tenemos un trato vive en Memphis entonces ¿a quién tengo que cascar? a Edward Steele Stocks nada eh nada de hablar tiene que ser un accidente no te preocupes soy un profesional tío a Memphis homicidio homicidio chicos homicidio y necesitamos ir y después subir al tren a este tío vale hay que saber eso porque Edward Steele Stocks ha subido al tren vale y es el que vamos a matar el Edward Steele Stocks pues necesitamos nuestro vagón que nuestro vagón está en el vagón de pasajeros lo tenemos en Pittsburgh vale y tenemos que ir a Memphis Memphis Pittsburgh Pittsburgh Memphis eh Pittsburgh en Pittsburgh eh recogeríamos eso y tendríamos que volver hacia atrás a Memphis que está aquí vale pues Louisville Cincinnati Pittsburgh Louisville Cincinnati Pittsburgh que lío tío Louisville Cincinnati Pittsburgh aquí hay mucha de esta porque la hemos traído nosotros claro aquí hay alcohol aquí hay alcohol aquí hay alcohol aquí no podemos meterla en Louisville y el tabaco uy el tabaco en Louisville y en Cincinnati todavía más caro bueno pues vamos a Cincinnati con el con el con el tabaco nos cargamos el tabaco y nos vamos a Cincinnati del tirón aquí el carbón como está a 37 y en Cincinnati a 33 venga vámonos Cincinnati 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 aquí allá vamos a lejos que a Indianapolis no hemos parado ahí para nada tío de hecho no sabemos ni lo que hay ahí tío hemos abierto el camino y acabo de pasar por delante como quien no quiera la cosa vaya tela marinera vale eh buah eh aquí lo que tenemos es aceite tenemos eso bueno pues ganamos algo aquí lo que tenemos es aceite y el carbón que está más barato vale el carbón que está más barato eh cuando paramos eh cuatro vale y eh ya vamos del tirón no a a a a a por nuestro vagón y ya después a Memphis cuando Memphis está aquí vale eh vamos a poner nuestro vagón a 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 Cincinnati a a a a a a a a Aceite, ¿qué tal? Mira, pues, aceite Y... Hombre, se vende más caro en otros sitios, pero... Pero bueno, y vamos a por nuestro vagón Vámonos del tirón, chicos A Pipu El vagón ya mismo se jode, eh Las máquinas, eh Eso hay que tenerlo muy en cuenta Esperemos no tener que repararla Y que tengamos un dinero sobrante Recordad que en el banco no tenemos, así que... Que vamos con lo puesto Volvemos a estar cerca de los 20.000 Eso sí, cuando vendemos, eh Y venimos a Pipu Ya sabía lo que venimos Mira, aquí tenemos todos nuestros vagones De hecho este ha estado bueno, este ha estado excelente Porque ahora esto va a pesar ¿Esto qué pesa? ¡Esto qué pesa! 12 toneladas, eh 12 toneladas pesa ese Y este pesa... 15 toneladas Y esto pesa... 20 12 y 15 12 y 15 Todavía es más que esto Entonces vamos a soltar este Nos metemos este y nos metemos este Porque nos tenemos que llevar al que te dije Vale, y este vagón que lo tenemos excelente No le tenemos hecho nada Vamos a aumentarle la carga Otro espacio más Vamos a aumentarle la durabilidad Ahora es cuando se nos va dinero aquí a mansalva Vamos a meterle... Esto Para el tema del contrabando Y ya está Porque esto es... Para los disparos y para el fuego Yo en principio Hasta que no tengamos el mortero Que ya mismo lo vamos a tener Recordad En Chicago lo encontraremos Iremos a por nuestro bigacho Vale, pues ya tenemos en Pittsburgh Ahora sí que vamos de Pittsburgh a Memphis Y de Pittsburgh a Memphis Tenemos de nuevo Cincinnati Luisville, Knoxville, Memphis Cincinnati, Luisville, Knoxville, Memphis Vale A ver que tenéis para mí Cincinnati Aquí hay de dos Mira, me puedo llevar a Cincinnati Gana una pasta y... Vale, perfecto Cincinnati Vamos para Cincinnati, chicos Así que... A ver una cosilla Porque ya sabes que tenemos que ir Llevándonos bien con la gente Con los pueblos Hemos dicho Cincinnati Luisville, Knoxville, Memphis ¿Hay alguien que vaya para alguna de estas ciudades? Cincinnati, Luisville, Knoxville Memphis A ver, ¿tú pa' dónde va? Para Wilmington Cascar Si le damos aquí ya sabéis que nos salen todos Detrás de Boston, Wilmington Nada No he dicho nada Venga, vámonos a cargar Y vamos para Cincinnati con esto Así que a ver ¿Qué más hay por aquí? Para Cincinnati Que podemos ganar dinero Atrapos Podemos ganar algo El aceite creo que lo trajimos nosotros, ¿no? Lo hemos traído, ¿no? Sí, de hecho Estamos traídos que ya no Eh... Bueno, pero aquí hay... Buah, tío Vámonos pa' Cincinnati Buah, mierda No ca... Eh... Y eso que hemos... He cambiado el... Al vagón corto, ¿eh? Bueno, lo que toca Es 70 y tanto de carbón como andamos 4,4 Y aquí está 37 Está más caro que... Es un muela ¡Vámonos a Cincinnati! Cincinnati, viajamos Vía molino, que gracioso Buah, ya sabía yo Ya sabía yo Vamos, sigue estando en... Eh... Es decir, repararla Porque sigue estando... Que yo sepan, sigue estando buena, ¿no? Ya empezará a joderse, es lo que estábamos hablando Vale No son mejoras que le hemos hecho al Aquí que hay Aquí hemos soltado nosotros ya un vagón Aquí hemos soltado nosotros un vagón Y aquí no hay máquinas Esta está en estado aceptable Posibilidad de ir al 15% Potenciador Reparar la que vale, que tiempo 18 horas, empieza la reparación Empieza la reparación y nos vamos hasta el siguiente evento Hasta el siguiente evento Joder, tío, ¿van a pasar las horas y las noches y los días? ¿O qué? 5 horas le quedan 3 horas, mierda para mí 2 horas ¿Cuántos eventos hay, tío? Anda, va Venga, vámonos Ahora sí Vale, vamos a recordar que vamos a Luisville, Noseville Memphis Luisville, Noseville, Memphis Aquí tenemos esto Que lo tenemos mejor que nosotros Así que nada Tenemos esto que lo tenemos mejor que nosotros Así que nada Carbón que podríamos llenar Si no, 4 por lo menos 3 Aceite quizás Aceite a Luisville, tío A Luisville Noseville Aceite a Luisville Vale Pues sí, nos llevamos aceite a Luisville Cargamos los 14 que son los que nos caben Recordad que llevamos el vagón de 10 Con la ampliación de 4 Y hay alguien Que vaya ahora Desde aquí Para Nada, tío Todos van a tomar por culo y la mitad Venga Adiós, chicos Luisville Gracias, pero no puedo detenerme Yo no me paro nunca con ellos Tío A lo mejor sería bueno pararme Ya me diréis Un montón de serie Y no me paro nunca con esta gente Vale Ok Otra vez estamos cerca de los 20 Este el cuento nunca ha acabado Vale, vamos ahora A Noseville Memphis ¿No? Vamos a confirmarlo Que ya sabéis la manqueza mía Noseville Memphis Vale, correcto Y ahora vamos con el vagóncito Para subir aquí Al que hay que matar Váyacela Vale, aquí veo que herramienta Es lo suyo, ¿no? En Noseville A ver, Memphis En Memphis Tío, la vendemos el tiro en Memphis Ya está Ya está en Memphis Sí Las compramos todas Y nos vamos a Memphis ¿Hay alguien que vaya a Memphis? No, no Hemos dicho que no, ¿no? San Luis Mira, San Luis no está lejos Pero No me pilla de paso Vámonos a Memphis Vamos a pillar aquí al que te dije Tenemos un tío Y a ver qué es lo que ocurre Qué es lo que pasa En este Episodio 28 En el que seguimos A ver No, gracias Más eso Yo lo que sí sé Es que te quita reputación De las ciudades que están cerca Epidemia en Indianapolis Vaya, por Dios Eso quiere decir que van a necesitar Bueno, este es el tío No, a ver Edward Edward, Edward Edward Vamos a ver Vamos a hacer las cosas Uy, aquí hay Aquí hay dinero, ¿eh? Aquí hay cofres, tío A ver El pos office lo tenemos, ¿no? Vale, ok A ver, Edward, tío Entiendo que estás esperando un 3 Eso es Debo ir a Detroit Pues estoy de suerte Provincialmente me dirijo a Detroit El viaje te costará Solo 700 Te apuntas Es un buen precio Acepto Pues, perfecto Sígueme Vale Llega a Detroit Lo tenemos que matar en Detroit ¿O qué? Bueno, pues Y Detroit está en A tomar por culo Tirando a la izquierda A ver, tío Detroit está Aquí Pues nada Knoxville Louisville Cincinnati Detroit La epidemia En el sitio en el que La epidemia De refugiados en Indianápolis Vale, pero y esto Esto conlleva que Epidemia en Charleston Joder Todo lo que hay aquí, ¿no? Todos los eventos, tío Este es el diario Eh... No lo había dado nunca, tío Y no veo lo que sale Vale Eh... Pues la evitaremos por si acaso, ¿eh? No sé Vale, pues vamos al revés Vamos al revés Vamos al revés Vamos a lo que pasa En vez de hasta Pibur Vamos a Adel Ray Vale, en Northville Louisville Cincinnati Detroit Vamos al tiparraco este Hay alguien más que quiera venir a... Indianápolis Mira, podríamos dejar en Indianápolis Venir a Cincinnati, tío Cincinnati Cincinnati Eh... Vale Eh... Me puede dar 340 ¿Y en cuántos días? Eh... Antes de 15 días Vale, vamos del tirón a Cincinnati Vamos del tirón a Cincinnati Entonces vamos a pillar algo para Cincinnati ¿Vale? Porque llevamos aquí a... A este a Cincinnati Cincinnati, Cincinnati Vamos a ver, aquí yo imagino que los cofres estarán baratos, ¿no? Eh... Bueno, sí Sí, un poco es para tirar cohetes Pero bueno, sí Venga, vámonos Y nos vamos del tirón a Cincinnati Eh... Carbón, ¿cómo ando? 2,1 A ver si no voy a llegar Soy capaz de no llegar, ya ves Ya me conocéis Que caro está aquí el carbón Eh... No sé, yo estoy por cargar un kilillo nada más A ver si con eso llego En Cincinnati Yo no he visto cuánto está Pero seguramente esté más barato Mira, mira, mira El carbón necesario Eh... 15 días Y vamos a tardar 7 días Y si yo reduzco esto Nunca vamos a llegar a los 15 días ¿Vale? Pero, eh... Así me pulo los 3,1 justo Y en Cincinnati ¿Vale? Lo hemos hecho reducir la velocidad Porque a Detroit no me dice Que tengo que ir Uuuuh, tío Vale, eh... Bueno, beneficio es poco Vale, Cincinnati Cincinnati 6 días Vale, a los justos Menos mal porque Él se habría provocado también Que vayamos más lento ¿Vale? He dado con otro funcionista Se llama Mark Hawking Y es uno de los 4 invencores Que fundaron la... Lo encontrará en Nueva Orleans Perfecto, tenemos otra Vale, este, listo Eh... Llega a Detroit Vale, esperarse un momentito Vamos ahí Vamos por parte Vamos por parte de Edward Amo el de esto La cosa está muy mala No peor Y el vagón este Yo no puedo permitir el lujo Además estaba bueno, ¿no? Gran durabilidad Vamos a meterle Para que nos dure más, tío Porque si no esto es un coñazo, tío Vale, y esto me da igual Y lo reparamos Yo espero que la reparación sea En nada Buah, tío, un día Bueno, pues venga Vamos a hacerle 19 horas 7 horas Líbrete Homicidio Líbrete A ver No me ha llegado Detroit, ¿no? Líbrete de Edward Strokes ¿Cómo me libro de Edward Strokes? No entiendo Encuentro una manera de matar Sin que parezca tenido intención hacerlo Jane Fisk Eh... Tiene un rival Que está planeando Y lo encuentra Una forma de matar Y hacer que parezca un accidente Tío, ¿cómo lo hago? No sé cómo hacer, tío Bueno, por lo pronto Ha subido el tren Y llega a Detroit Vale, lo puedo O dejar en Detroit O hacer el homicidio Antes de llegar a Detroit Y entonces, claro Vale, ¿y cómo hago eso, tío? No tengo ni puta idea Cómo voy a hacer eso No tengo ni puta idea, tíos De verdad, ¿eh? Ah, espera, que está Calla, calla, calla Ya está arreglado, joder Vamos a ver Engancha Sube al tiparracón ¿Dónde está el tonto este? ¡Edward! 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 ¿Dónde está ahí? Eh... No sé cómo hacerlo, tío Diverte de Edward Stroke Meterme en batalla Y dejar que lo maten No sé, tío No sé, no sé Te os juro que no lo sé, tío Te os juro que no lo sé Llega a Detroit Y ahora Líbrate de Edward Stroke Llega a San Luis Y estén Pero tengo que ir a Detroit ¿O no? ¿O en Detroit se baja? ¿Y ahora qué? Líbrate de Edward Stroke Encuentra la manera De librarte de él, tío No entiendo, ¿eh? No entiendo Me estoy rayando Chicos, me estoy rayando Lo siento Pero me rayo Me rayo y mucho Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho, mucho Me rayo ¿Y cómo lo hago, tío? ¿Tengo que meterme en batalla? Es que no sé, no sé No sé qué es lo que quiero El juego que haga, tío O sea que estamos ya A un paso de Detroit Y no sé No sé De verdad que no lo sé No tengo ni idea, tío ¿Cómo me tengo que liberar Yo sé Vamos a pillar por lo pronto esto Vamos, no sé Vamos para Detroit Voy a guardar Porque no sé No tengo ni idea, tío De verdad no tengo ni idea No sé ¿Cómo equilibrarse de él? Vale, vamos a guardar ¿Pausos? Vale Pues creo que se ha editado Lo correctamente Hace el tiempo solo de guardado Y no sé Voy a tirar para Detroit Pero no sé No sé No sé No sé ¿Cómo me libro de él? Tío, no entiendo De los bandidos Siempre están llenos de cajones Armas y joyas Los precios son muy razonables Siempre no Te preocupen Te preocupen Las manchas de sangre Puede ser Y le suelen sobrar rifles Y revólveres Vale Tío ¿Cómo? Yo moría en Indianapolis ¿Qué te quitan esto, tío? Cancela Cincinnati En Indianapolis Y aquí A lo mejor Entra en guerra con ellos Tío ¡Eh! No sé No sé Voy a Detroit A ver Cancela Vamos a Detroit Y vamos a ver Y vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? A ver El juego ¿Qué es lo que quiere? Eh A ver Esto es lo que estamos hablando Creo, ¿no? Vale En principio Voy a seguir Hasta Detroit Vamos a ver Como hemos guardado Y le da el 3% más Le da el tirón El 3% más ¿Por qué? Pues porque Se supone Homicidio sin superar Vale Pues no es así Como el juego Quiere que lo haga Ni yo voy a permitir Ponerme en un 26-36 Ese 3% Lo quiero para mí Eh Ahora que no sé Cómo lo voy a hacer Pues no sé Cómo lo voy a hacer Sinceramente No lo sé Vamos a ver Cargamos Eh Vamos a ver Eh Vamos a entrar A pelea Con los Con los Indios O con los Bandidos No sé Es que no sé Tío ¿Dónde estoy? Ah, que estoy aquí ¿Por qué estoy aquí? No, no, no Cargar ¿Qué he hecho? No me jodas Que lo he guardado en lo alto Ah, cargar Guau, tío He cargado el guardado automático Calla, calla Calla, calla Me había cagado Vale, ahora sí Eh Vale Eh Aquí no hay indios Aquí es que me aparecieron, ¿no? Ok, ¿cómo va esto? Vamos a A ver A ver si aquí Creo Eh Me voy a agenciar todo lo que ha robado Vale Vamos a atacar Vale Nosotros nos metemos aquí ¿Y dónde está el tonto este? Este Este es el Edward El Edward, tío El Edward El que hay que matar Vale Vale, vale Yo espero que no me maten Lo que voy a estar es muy atento De que no me maten Vale, Walter Vente para acá Vamos a dejar al tonto este Aquí fuera ¿Dónde está Edward? Edward 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 que se quede Hostia Te van a matar Oliver, vente No Oliver Vente Edward Aquí Vale, tú Vente para acá Oliver Vente aquí Acubierto Aquí acubierto Oliver Acubierto Cuidado Aquí ya hay Y Y Aquí hay Y Y Vale Vale, vale, vale Me van a matar a Walter, tío Lo estoy viendo venir Vente aquí Vale, 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 vale ¿Han matado a este ya? No lo sé Si lo han matado, no lo han matado, tío Eh, a ver Vale, hay que tirar eso ahí A ver Edward Edward A ver si matan ya al puto Edward De una piñetera vez Walter, ¿dónde está, tío? Esto hay que esperar todo eso, tío De tiempo No me jodas Walter, que no te maten, tío Ponte Ponte aquí Ahí, ahí Hostia, que te dan Ahí te dan, tío Joder, ¿qué es lo que pasa, tío? Vente aquí Corre Ah, tío, ¿veis? No sé si tiene que ser así Cargamos partida Esto ya es más complicado Porque ya no solo es vencerlo, eh Vencerlo dejando que maten al Al otro ¿Cómo va esto, tío? No, no No lo sé No lo sé Espero vuestros comentarios Ya me vais diciendo ¿Vale? Lo tenemos guardado aquí Tenemos al tiparraco este En el tren Y necesito esas acciones Me tengo que librar De Edward Stroke Y no sé cómo hacerlo Imagino que es dejando Que lo maten Al Edward este Pero Ni voy preparado para pelear Ni puñetas en vinagre, tío No porque no llevo mi balón de curación No llevo Si no, yo lo tuve Hacía yo Los metía todos A los míos En el balón de curación Y que este muriera Y aguantábamos el tiempo ese Hasta Hasta poder salir nuevamente No sé No sé Decidme Estoy bloque Estoy bloque Ya me contáis Y demás Si es la manera Y si tengo que lograr Hacer eso Que es que maten a este Y a los demás No No sé Chicos, bueno Dadle un like Me contáis Me escribís Me decís Y yo de todas formas Intentaré Out of camera Ver un poco A ver si doy con la tecla En principio Este episodio ya es de 30 minutos Está más que sobrado Y a ver si para el siguiente Tengo la solución al problema Y lo logramos Y lo logramos hacer juntos Señores, señores Gracias por acompañarme En un episodio más Y no olviden ser más buenos en la vida Que yo jugando Bye bye